¿Con qué palabras te dirías de tu vida hasta el momento y qué mensaje le dirías a la juventud? Mi vida ha sido una bendición. Siento que Dios y todo cada vez me da más de lo que quizá uno sienta que merece. Mi vida ha sido una bendición. Siento que Dios y todo cada vez me da más de lo que quizá uno sienta que merece. Gracias.